Secretario General de Sortu, Arcaiz Rodríguez, Egunon. Egunon. Hoy el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra recuperan el mando en la desescalada con esta tercera fase. ¿A usted le parece una buena noticia para el autogobierno? Bueno, sería una buena noticia si realmente fuera como usted dice. El problema es que, una vez más, la letra pequeña ha puesto en su lugar todas estas aseveraciones y afirmaciones porque en la práctica esa cogobernanza o esa capacidad de decisión supuestamente recuperada que esgrimía el señor Urcullu y la señora Chivite ha quedado en nada. Ayer Pedro Sánchez fue bastante claro en esa conferencia semanal de presidentes autonómicos a la hora de decir que esa cogobernanza, esa supuesta capacidad de decisión se va a limitar a que puedan proponer o más concretamente pedir, dijo, pedir cosas. Pero dejó bien claro que donde se va a decidir o continuar decidiendo va a seguir siendo en Madrid. Y de esta manera, el señor Pedro Sánchez hizo bueno el acuerdo con Ciudadanos que tanta expectación generó porque era abiertamente contradictorio con lo que había vendido el PNV como contrapartida de su voto afirmativo en el último estado de alarma. ¿Se equivocó por tanto el PNV al votar que sí o se equivocó EH Bildu al facilitar con su abstención este estado de alarma, esta última prórroga? No es que se equivocara el PNV, nosotros somos firmes defensores evidentemente de la capacidad de decisión no solo de la que actualmente nos correspondería en virtud ya sea del estatuto de autonomía de Guernica o del mejoramiento de Navarro, sino de la plena decisión, de la plena capacidad de decisión, de la plena soberanía. A nosotros lo que nos preocupa es que se venga vendiendo como una situación de autogobierno o de bilateralidad real y efectiva algo que no lo es. Durante esta pandemia hemos tenido ocasión de ver la naturaleza real de muchas cosas y entre ellas esta pandemia ha desnudado la verdadera naturaleza de ese pretendido autogobierno o esa pretendida bilateralidad real que durante tanto tiempo ha esgrimido el señor Urcullu o el señor Ercoreca. Ya vimos que competencias que han tardado prácticamente 40 años en llegar, de hecho hay algunas que todavía no han llegado, pues se volvían a manos de Madrid en minuto y medio. Es decir, que esto da un poco la medida de ese nivel de autogobierno, la medida real digo. Y ese autogobierno desgraciadamente es un autogobierno intervenido, es un autogobierno menguante, es un autogobierno en permanente estado de retroceso y dura lo que Madrid quiere. Y dura lo que Madrid quiere, porque ya vimos como con la declaración del estado de alarma pues se imponía una suerte de 155 encubiertos, que lo que hacía era devolver a manos de Madrid pues competencias como digo, con las que ya contaba este pueblo. Entonces nosotros lo que denunciamos de todo ello es simplemente que se trate de maquillar esa situación y se trate de vender como algo que no es, no el que se intente, evidentemente mejorar esa realidad del autogobierno. Bueno, ya digo que nosotros somos favorables, no de un poco de autogobierno, que es lo que tenemos ahora en teoría, sino de todo el autogobierno. Bueno, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, no somos más que nadie, pero tampoco menos, y ni somos menores de edad ni estamos incapacitados como para que otros tengan que decidir por nosotros. Pensamos que somos perfectamente capaces, mayores de edad, y que además, si decidiéramos por nosotros mismos, pues las cosas nos irían bastante mejor. Están ustedes estos días en EH Bildu hablando bastante de las medidas sobre cómo salir de la pandemia y de la crisis económica. ¿Se está acertando con las medidas adoptadas, señor Rodríguez? Pues nosotros pensamos que en términos generales no. Pensamos que en términos generales no. Y me voy a explicar, tenemos un gobierno vasco, por ejemplo, el señor Urcullu, más preocupado en proyectar una suerte de normalidad, que en este caso justifique la celebración de esas elecciones, el 12 de julio, que en hacerle los deberes, por ejemplo, para que el próximo curso escolar no sea también un curso perdido. Está más preocupado en devolver a los alumnos a clase cuanto antes, y prácticamente de cualquier manera, ¿no?, que, como digo, en preparar debidamente la vuelta del curso que viene, ¿no? Que es, por ejemplo, algo por lo que ha optado Nazarroa, algo que nos parece bastante más sensato, ¿no? Tenemos un gobierno vasco que lo que nos ha dicho es que, bueno, que va a aprovechar, ¿no?, que a nivel estatal se ha aprobado el ingreso mínimo vital, pues para ahorrarse, ¿no?, costes, digamos, en la renta de garantía de ingreso. Nosotros lo que decimos es, joder, que lo razonable sería aprovechar ese nuevo input, ¿no?, o ese plus, que sí que va a suponer ese ingreso mínimo vital, ¿no?, del que se va a hacer cargo, evidentemente, las arcas del Estado, pues no para ahorrarse ese dinero, sino para aumentar la cuantía de esa renta de garantía de ingresos y para cambiar las condiciones de tal manera que los perceptores pudieran ser mucho más y, de esta manera, bueno, pues esa renta, digamos, se aproximara hacia la universalidad, ¿no? Entonces, pensamos que, en general, bueno, tenemos un gobierno que está apostando por recetas del pasado, ¿no?, por enfrentar, digamos, esta situación, pues como lo ha hecho en el pasado. Y ahí, en una ocasión, bueno, Einstein creo que fue el que definió la locura como el hacer permanentemente lo mismo y esperar en cada ocasión un resultado diferente, ¿no?, dijo, eso es la locura. Bien, nosotros lo que decimos es que si sigue apostándose por las mismas recetas económicas, políticas, ¿no?, que, en definitiva, están, en cierta manera, bueno, en el origen y en la base de esta crisis, tanto sanitaria como social y económica, ¿no?, que estamos viviendo, pues probablemente el resultado será el mismo. Y el resultado, ya hemos visto cuál es. Pues el resultado es hospitales en los que falta material basivo para poder enfrentar una situación de estas características, el resultado es plantillas menguadas, el resultado es plantillas a las que no se garantiza las condiciones de trabajo dignas, el resultado es privatización, por ejemplo, pues de las residencias de mayores, con un saldo, por cierto, de muertes catastrófico, o sea, desolador. El resultado, digamos, es, bueno, una pérdida de bienestar cuando, ¿no?, pues como digo, una serie de consecuencias fatales, ¿no? Entonces nosotros pensamos, como digo, que aquí hace falta un cambio de rumbo importante, radical, de 180 grados, si vamos a evitar que a futuro las consecuencias vuelvan a ser las mismas. Cambio radical, pero quisiera preguntarle, señor Rodríguez, ¿tienen ustedes la toalla de una alternativa a un gobierno de izquierdas? En ningún caso, para nada, no, no. Nosotros lo que decimos es, bueno, la pandemia es una señal, es una señal que viene a añadirse, además, a otro montón de señales, que ya están, digamos, brillando, ¿no?, en fin, sirenas, ¿no?, que están activas desde hace tiempo, como son las de la emergencia climática, o sea, como es la de la dualización o precarización social, el aumento de las desigualdades y un largo etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que hace falta un cambio de rumbo, como digo, un cambio de rumbo de 180 grados, ¿no? Para ese cambio de rumbo hay que articular una nueva mayoría, una nueva mayoría, una nueva mayoría que, a nuestro modo de ver, existe en potencia en esta sociedad, porque esta sociedad es mucho más progresista, es mucho más feminista, mucho más ecologista, mucho más soberanista que lo que el PNV querría, ¿no?, y lo es. El problema es que hasta el momento esa mayoría no se ha traducido, no al menos fielmente, no al menos, digamos, proporcionalmente, ¿no?, en términos electorales e institucionales, pero existe. Entonces, nosotros lo que decimos es para ese cambio de rumbo es necesario articular esa mayoría y hoy por hoy la única fuerza política que está en disposición de poder hacer eso, poder liderar esa nueva mayoría, siempre en términos de colaboración, en términos de, digamos, escucha y participación, junto con otra serie de sectores, pues es EH Bildu. ¿Y a quién le piden apoyo para sostener esa nueva mayoría? Bueno, nosotros en esto somos muy anguitistas, ¿no? Programa, programa, programa. Es decir, pues a todo aquel que comparta la idea, como estoy diciendo, de que hace falta un cambio de rumbo, de que hace falta un cambio en profundidad de las políticas públicas, de que las políticas públicas no pueden seguir privilegiando a una minoría, que es lo que han venido haciendo hasta ahora, que se tienen que poner al servicio de las mayorías, que hay que reforzar el sector público, que hay que aumentar la financiación tanto en educación como en sanidad, que tiene que aumentar la participación del Estado en la economía, es decir, todo lo contrario, ¿no?, de lo que propugnan, bueno, los fervientes neoliberales, ¿no?, muchos de los cuales se encuentran en el Partido Nacionalista Vasco, y en definitiva, como digo, que hay que poner, ¿no?, la actividad económica, productiva, y todos los recursos de esta sociedad, pues al beneficio y al servicio del bienestar de las mayorías. Entonces, todo aquel que comparta estas ideas está llamado, en nuestra opinión, a participar de la articulación de esa nueva mayoría, que debería dar pie también, nosotros creemos que es posible, a la articulación de un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno, como digo, pues liderado por HB. ¿Llama usted al PSE y al Carrequín Podemos, por ejemplo? Llamo, repito, a todo aquel que comparta esto que he dicho ahora, todo aquel que comparta, que es necesario un cambio de rumbo en el país, que es necesario apostar por reforzar lo público, que es necesario apostar por reforzar, digamos, nuestras estructuras de Estado, porque aquí es importante también subrayar que otra de las cuestiones que ha puesto de manifiesto esta pandemia es que aquí capacidad de decisión real tienen los Estados. O sea, las decisiones las han tomado los Estados. Ningún ente, digamos, subestatal ha podido decidir nada en esta cuestión. Y como ejemplo, me remito otra vez a lo que antes he dicho sobre la realidad de nuestro autogobierno. Y por lo tanto ha puesto de manifiesto la importancia de contar con herramientas, con instrumentos, con estructuras de Estado, en definitiva la importancia de ser un Estado propio, que es lo que nosotros reclamamos para los vascos y las vascas. Porque, como he dicho antes, pues ni somos menos que nadie, ni estamos incapacitados. Y además, me vuelvo a decir, es que estamos convencidos y convencidas de poder decidirlo todo por nosotros y nosotras mismas, desde las pensiones hasta las condiciones laborales, pues seguramente nos iría mejor. Conseguiríamos o podríamos construir un modelo de sociedad y un nivel de bienestar bastante superior al que tenemos en la actualidad. Señor Rodríguez, ¿Sortu cobija a personas que cometen abusos sexuales? Entonces, rotundamente no, rotundamente no. Y bueno, para quien quiera, digamos, observar, corroborar esto que estoy diciendo, ahí está la hemeroteca. A Sortu nunca le ha temblado el pulso, ni ha dudado, a la hora de tomar las medidas que ha sido necesarias para combatir, esa lacra que es la violencia de género. Y sin ir más lejos, todo el mundo recordará como Sortu y la propia H. Bildu no tuvieron empacho en retirar al que por aquel entonces era su candidato a las elecciones europeas, en vísperas, precisamente del inicio de la campaña. Bueno, no sé yo si ninguna otra fuerza política hubiera sido capaz de hacer algo así. En Zarado les acusan, sin embargo, de haber tapado lo ocurrido. Sí, es una acusación absolutamente injusta y absolutamente falsa. Y así lo hemos manifestado, si bien desgraciadamente este extremo no ha sido suficientemente recogido por los medios de comunicación, que no obstante, pues sí que han dado pábulo y mucho a esa acusación. Mire, nosotros, si por algo se caracteriza la izquierda de Aertal, es por ser una fuerza feminista. O sea, nosotros explícitamente situamos la construcción de una escalerría feminista entre nuestros objetivos estratégicos. Nosotros, evidentemente, el compromiso de Sortu, del conjunto de la izquierda de Aertal, no ya en contra de la violencia machista, sino en favor de una transformación feminista de la sociedad y en tanto que parte de la misma, de la propia izquierda de Aertal, es conocido y es, digamos, firme y es incuestionable. Y repito, bueno, cualquiera que conozca la izquierda de Aertal, que, como digo, cualquiera que revise la hemeroteca, pero y cualquiera que tenga un mínimo conocimiento, por ejemplo, del protocolo interno que la izquierda de Aertal desarrolló hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Convendría echar la vista atrás y ver por aquel entonces, bueno, pues cuál era la realidad en relación a este asunto. Bueno, pues hace 20 años la izquierda de Aertal ya tenía un protocolo interno para combatir la violencia machista en su seno. En su seno, porque qué duda cabe que en nuestro seno existe violencia machista. Como digo, no estamos al margen de la sociedad. No somos impermeables. Desgraciadamente, también nosotros nos encontramos atravesados por esa realidad que es estructural. Pero, como digo, tenemos un protocolo interno desde hace 20 años que, además, recientemente hemos renovado, actualizado, mejorado, optimizado de la mano del propio movimiento feminista y de la mano de expertas en la materia. Es un protocolo interno que está siendo puesto como ejemplo en muchos lugares. Nos lo han pedido incluso de diferentes organizaciones del extranjero. Ha sido valorado muy positivamente por el movimiento feminista. De hecho, la gestión de los casos que hace la izquierda de Aertal las hace siempre de la mano del movimiento feminista. En esta ocasión también, también en Saraut, ha participado militantes del movimiento feminista en la gestión. Y, en este sentido, repito, el compromiso y la firmeza de Sortu en contra, digamos, y a la hora de combatir esta lacra, es absolutamente... ¿Y por qué se ha tardado seis meses en conocer? Bueno, pues porque una de las características de ese protocolo es que todos los pasos contemplados en el mismo, a la hora de darlos y materializarlos, se toma en cuenta la voluntad de la persona agredida. Es decir, de la persona que ha sufrido la agresión. Y, en este caso, la voluntad de la persona que sufrió la agresión fue la de no dar a conocer esta agresión. Sortu, lo único que ha hecho durante este tiempo, ha sido respetar esa decisión. No obstante, ha puesto en marcha el resto de pasos contemplados en el protocolo desde el primer momento, como siempre hace. ¿Existe denuncia judicial? No. No. ¿Y ustedes le han recomendado a la víctima que denuncie? Nosotros lo que siempre hacemos es decir, en primer lugar, que sí consideramos que la denuncia pública es de interés, porque pensamos que eso contribuye a adquirir sensibilidad, a adquirir conciencia de esa realidad, y porque eso permite aflorar una realidad que, de otra manera, puede quedar oculta. De hecho, en el primer paso del protocolo, Sortu se ofrece siempre a la persona que ha sufrido la agresión para realizar esa denuncia pública. Si bien, esto también hay que decir, en nuestra opinión, el objetivo principal no tiene por qué ser la denuncia. Nosotros creemos, evidentemente, en los valores feministas, creemos en la concepción feminista de la justicia, y esta es una concepción que apuesta por la reparación o restauración de la persona que ha sufrido la agresión, y que apuesta también, en la medida de lo posible, y siempre que sea posible, evidentemente, por la deconstrucción de la actitud machista, por la educación feminista, y, en última instancia, por la recuperación de la persona que ha cometido la agresión. Entonces, los dos pilares de nuestro protocolo son esos. Con lo cual, repito, en nuestro protocolo, lo fundamental o esencial no es la denuncia pública. Si bien, repito, siempre se invita a la persona que ha sido agredida a realizarla, y en su caso, evidentemente, se le respalda. Ahora bien, si la persona que ha recibido la agresión manifiesta no querer o no desear que esa agresión se conozca, Sortu lo que hace es respetar escrupulosamente la voluntad de la persona que ha sido agredida. Y es lo que hemos hecho en Sarauts. En Sarauts, desde el primer momento que se tuvo conocimiento de estos hechos, Sortu se puso en contacto con la persona que había sufrido la agresión, apartó cautelarmente, y apartó, digamos, provisionalmente, y, por lo tanto, le dio de baja en la militancia a la persona que había cometido la agresión. Esto hacía seis meses. Esto hacía seis meses. No ahora, como ha querido sugerir alguno con muy mala intención. Esto sucedió en el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los hechos. Y a partir de ahí, como digo, ha venido dando los pasos que están contemplados en el propio protocolo en base a esa filosofía que yo he descrito y lo ha hecho de acuerdo con la voluntad de la persona agredida, la cual hasta ahora ha venido participando de ese protocolo, bueno, pues con normalidad. Por zanjar este asunto, ¿el autor sigue perteneciendo a Sortu, a la organización o no? El autor está apartado, tanto de Sortu como de todos los espacios de la izquierda aversal. Repito, cautelarmente, cautelarmente, porque, bueno, en el protocolo interno lo que hacemos es clasificar los hechos también en base a la gravedad, ¿no? Tenemos, de hecho, cuatro niveles de gravedad en base a un montón de variables, de factores, no me voy a alargar ahora, y en algunos casos, en algunos casos, en función de la gravedad de la agresión, la expulsión es fulminante, es decir, es irrevocable, es independientemente de lo que puedan opinar en su caso, luego los tribunales o no. O sea, es fulminante, porque, bueno, entiende la hora de esta organización, ¿no?, pues que ha de ser así. Y en el resto de casos, salvo en los más leves, en el resto de casos, el protocolo contempla el que esa persona sea apartada, sea suspendida de militancia, inmediatamente, pero cautelarmente. Hasta el final del proceso. El final del proceso dirá, si no ya, si ha sido posible la reparación, restauración de la persona que ha sufrido la agresión, sino, si es posible en su caso, la recuperación, ¿no?, para la comunidad, para el colectivo, de la persona que ha realizado la agresión. Si así fuera, esa persona pasaría a volver, en principio, a contar con la posibilidad de reincorporarse al espacio de militancia. Probablemente no al mismo nivel de responsabilidad, bueno, en fin, hay una serie de tal. Si ese proceso no acaba satisfactoriamente, es decir, si al término del mismo no hay, por parte de la persona que ha realizado la agresión, ¿no?, una toma de conciencia, una, digamos, actitud de autocrítica, ¿no?, para lo que ha sido su actitud, una, digamos, bueno, asunción, ¿no?, de responsabilidades, en el sentido de, como digo, revisar, ¿no?, sus actitudes, y apostar, ¿no?, por otra forma de relaciones, ¿no?, con los de alrededor, y fundamentalmente con las mujeres, pues esa persona no se reincorpora. Señor Rodríguez, un asunto más, tiene que ver con, con la situación del preso Pachi Ruiz, y la sucesión de pintadas que se han dado en los últimos días, quisiera preguntarle si ATA busca debilitarles. Bueno, pues eso es algo bastante evidente, ¿no?, creo que no hay que ser excesivamente listo ni lista para darse cuenta de ello, ¿no?, y esto es algo de lo que nosotros, pues venimos alertando, ¿no?, porque observamos una gran irresponsabilidad por parte de la mayoría de responsables políticos, institucionales, del resto de partidos, y lo tengo que decir también por parte de la mayoría de los medios de comunicación. Nos da la sensación de que, desgraciadamente, tanto unos como otros, pues coinciden en ese objetivo de intentar debilitar, ¿no?, de intentar generar contradicciones a la izquierda abertzala, de intentar desgastarla, ¿no? Y esto es algo que nos preocupa porque, a fin de cuentas, la perjudicada no es la izquierda abertzala, o sea, la perjudicada o el perjudicado es el país, en la medida en que eso, bueno, pues el riesgo que tiene, ¿no?, es el de retrotraernos a tiempos que, bueno, que entendemos, ¿no?, esta sociedad hace tiempo que ha decidido dejar atrás, ¿no? Entonces, nosotros apelamos a la responsabilidad de todos los agentes en el sentido de que, bueno, es sabido, ¿no?, que estos sectores en su momento se opusieron al cambio de estrategia y desde entonces, pues, bueno, vienen haciendo lo posible, lo que está en su mano, pues por intentar que esta nueva estrategia de la izquierda abertzala descarrile. Entonces, repito, pues, bueno, se puede optar por hacerles la ola, o sea, se puede optar, digamos, por facilitarles las cosas, ¿no? En cualquier caso, a nosotros no nos parece ni mucho. ¿Quiénes hacen la ola? Lo más responsable. Ya lo he dicho, pues, la mayoría de la clase política de este país y, desgraciadamente, también la mayoría de medios de comunicación, por ejemplo, sobredimensionando, ¿no?, todas y cada una de las acciones, ¿no?, pues, de estos sectores, ¿no? Llevamos hablando de pintadas, quiero recordar, de pintadas, pues, poco menos que tres semanas o un mes, ¿no? Y llevamos hablando de pintadas, además, bueno, a un nivel como si fuera, pues, poco menos que el mayor problema, ¿no?, que tiene en estos momentos este país, como si estuviéramos hablando de una crisis prácticamente de Estado, ¿no? A nosotros esto nos parece una terrible irresponsabilidad porque, como digo, y paradójicamente, es eso de lo que se alimentan esos sectores y es eso lo que alimenta esos sectores. Es decir, que aquellos que dicen no querer que haya más pintadas están haciendo precisamente lo contrario que deberían hacer para que efectivamente no las hayan. Bueno, digamos que es grave que ahí doyamente ya la pongan en una diana o que le llamen asesino al PNV o tiene gravedad y el resto de fuerzas políticas a ustedes lo que les piden tienes claridad. Sí, indudablemente, pero no más gravedad, por ejemplo, que el que se mantenga, ¿no?, una política penitenciaria criminal y en muchos aspectos ilegal, ¿no?, que está generando sufrimientos y víctimas aquí y ahora. Aquí y ahora. A ver, yo no quiero parecer, no lo sé, ni desconsiderado ni desde luego quiero ofender a nadie, pero la pintada, sin negarle, la gravedad que usted decía, bueno, pues, se quita con acetona. Pero es que a Xavier Rey, a Quepa del Hoyo, a Juan Marima y Escurrena, a Oyer Gómez, nadie los va a devolver a la vida. Y estas son personas que esa política penitenciaria ha asesinado en los últimos dos años. Sin ir más lejos, a Yulena Achurral acaba de dar una embolia cerebral, un ictus, y le ha dejado consecuencias. Todavía creo, si no ha podido recuperarse del todo al menos, las últimas informaciones decían, pues, que tiene paralizada la mitad izquierda del cuerpo, ¿no? Y eso está sucediendo aquí y ahora. Y eso está sucediendo porque diez años después de que ETA pusiera fin para siempre a su actividad armada, dos años después de que ETA desapareciera para siempre de la ecuación política vasca y de la vida política vasca, pues, la política penitenciaria, como digo, basada en la conculcación de derechos, no solo de los presos, sino también de centenares, de miles de familiares que siguen viéndose obligados a realizar viajes de centenares de kilómetros, cuando no, de miles de kilómetros semanalmente para una visita de 40 minutos, pues sigue en vigor. Entonces, puestos a hablar de hechos graves, joder, a mí me parecería que es bastante más grave esto segundo y sin embargo, esa clase política, ¿no? que carga, que se desgañita, que poco menos que se rasga las vestiduras por unas pintadas, pues, no alza la voz prácticamente. Ha habido una protesta hasta hace escasos días, ¿no?, del gobierno para que haya un acercamiento de presos en bloc. Sí, pero mire, yo le digo una cosa, si esos responsables políticos a los que me he referido y si esos medios de comunicación, ¿no?, que también cargan, digamos, y de qué manera, ¿no?, contra esos hechos que dicho sea de paso, yo no comparto, nuestra organización no comparte, la izquierda no comparte y estamos cansados de tener que decirlo, ya resulta cansino, ya resulta cansino, pero repito, si utilizaran la mitad de las energías que utilizan, si fueran lo mitad de contundentes que son a la hora de denunciar unas pintadas con la denuncia de la actual política penitenciaria, a estas alturas no habría ni esa política penitenciaria ni pintadas. Antes de terminar, señor Rodríguez, ¿se han ofrecido ustedes para mediar en la situación de este recluso? ¿Lo han hecho? ¿Lo están haciendo? Es público en la medida en que Sortú hizo pública una nota, bueno, dando cuenta de una serie de cuestiones, no de todos los detalles, evidentemente, en esto también queremos estar actuando con la responsabilidad que nos cerramos en otros y ahí dámamos cuenta de que efectivamente la izquierda desde el primer momento se ofreció al propio preso, a su familia y a su entorno político, que son esos sectores a los que nos hemos referido antes, pues para intentar buscar una solución razonable a la situación de este preso y hacerlo además lo antes posible. Porque a nadie se le escapa que esta persona se encuentra en un estado de salud mental muy delicado. No es el único, desgraciadamente. Esa política penitenciaria a la que me he referido antes desgraciadamente hace que muchos presos políticos a día de hoy tengan cuadros psicológicos y se encuentren en un estado no solo físico, de salud física, sino fundamentalmente de salud mental muy delicado y por lo tanto que lo que necesita este preso es fundamentalmente sentirse seguro, que se le garantice su seguridad y su integridad física, habida cuenta de que todo esto viene de las amenazas que un funcionario o una funcionaria profiere contra su persona. Repito, nosotros pensamos que de lo que se trata fundamentalmente es de garantizar que esta persona cuenta con la mínima seguridad necesaria y suficiente, que para eso hay que cambiarle de módulo, que hay que garantizar que ese funcionario o esa funcionaria no mantenga ningún tipo de contacto con él y desde luego que hay que garantizar que en general la actitud de la prisión sea la que debiera. sea la que debiera. Nosotros entendemos que lo que necesita es esto, necesita ayuda médica y necesita sobre todo respaldo emocional, afectivo y psicológico y es en esta dirección en la que ha venido trabajando y ofreciéndose la izquierda a Berchale. La izquierda a Berchale entiende que lo que necesita esta persona es lo que su entorno político está haciendo con ella, lo que su entorno político está haciendo con ella, que es algo bien distinto y es, entendemos, bueno, de una u otra manera pues utilizarla para alimentar una determinada línea política, una determinada estrategia que fundamentalmente tiene el objetivo al que usted antes se refería que es el de intentar generar contradicciones y debilitar a la izquierda a Berchale y que además con ello de una u otra manera pues le está pudiendo impulsar a un callejón sin salida. A nosotros esto pues nos parece una barbaridad. En cualquier caso, en cualquier caso y volviendo al tema anterior, a nadie se le escapa que la responsabilidad final de la situación de Pachi Ruiz es del Estado, es de esa política penitenciaria que genera enfermedad, que genera situaciones desesperadas como aquella en la que se ha encontrado este preso y que como digo a día de hoy continúa conculcando derechos, continúa generando o alimentando enfermedades graves y continúa generando y provocando tragedias. Tragedias. Dicho esto, lo que hay que hacer es acabar con esa política penitenciaria de una vez por todas porque ya no hay excusas porque nos hemos cansado de escuchar aquello de que cuando ETA desapareciera la política penitenciaria cambiaría en 24 horas porque nos cansamos en su día de escuchar aquello de que hay que cumplir o había que cumplir la ley. Bien, llevamos tiempo diciendo pues cumplan su ley, cumplan su ley, hagan lo que durante tanto tiempo han reclamado y han demandado a otros, cumplan su ley porque cumpliendo su ley ahora mismo la mayor parte de ese colectivo de presos políticos estaría en la calle y desde luego todos ellos verían respetados sus derechos y tendrían manera acogiéndose a la legalidad puramente ordinaria de poder progresar y adelantar su escarcelación. Eso es lo que decimos. No deja de ser una paradoja que ahora les acusen a ustedes de tibios, ¿no? Pues sí, aquellos que precisamente hemos pagado cárcel y no pocos años pues por primero enfrentar la represión del Estado español y en segundo lugar pues por sacar la violencia de tal ecuación política vasca y por abrir un tiempo que en nuestra opinión es infinitamente mejor que el anterior, que a nadie le quepela de menor duda y que debería de ser lo suficientemente importante como para que nadie, nadie, nadie juegue con él. Arcángel Rodríguez, Escarri Casco. Súlej.